Lo huerto tiene que ver sus gallinas, para que picoteen. Y donde hay gallinas también, ¿qué tiene que haber? Pues gallos. Y la pregunta que nos hacemos hoy es... ¿Por qué se pelean tanto los gallos? ¿Por qué tienen ese carácter tan fuerte? Bueno, pues vamos a verlo. En Figa Casarejo, en Navalmoral de la Mata, ellos se dedican, aparte de a vender gallinas y gallos, a difundir esa tradición, esa cultura avícola. Vámonos para allá en directo. Manubrea, vamos a ver qué pasa con los gallos, que hoy tenemos que hablar de ellos. Mira, mira, si es que nada más mirarlo ya da miedo. Ese pedazo de gallo... Buenas tardes, compañeros. Ya le hemos bautizado. En pocos segundos le hemos puesto nombre, le hemos llamado El Crestas. Muy importante lo de El Crestas, porque así tiene su distintivo. Es enorme. Lo que pasa es que, bueno, él no tiene competencia. Está en este gallinero, en este aviario, rodeado de hembras. Él no tiene competencia, él no se va a pelear con ningún otro gallo. Pero ¿qué pasa si nos venimos a este otro gallinero aquí, que está contigo? Aquí vemos un montón de gallos chiquitajos, de la raza Criel, son preciosos. Fíjate qué plumaje tiene. Bueno, es imposible cogerlo. Como dice Ramón, el propietario de aquí, de la finca Casarejo, hay que hablar en su idioma, hay que decirles kikiriki, para que te entiendas. Tienes que hablar en su idioma. Si hablas como estás hablando, no te entienden absolutamente nada. Aquí sí que es más probable que estos gallos se zurren entre ellos. Hay un montón de ellos. Nos hemos contado por menos 10, 12, ¿no? 10 machos, 12 machos. Bueno, pero si te das cuenta, están apaciguados. En este caso están apaciguados, pero siempre hay un secreto de que estén apaciguados. ¿Cuál es el secreto? A ver, lo primero que tienes que saber... La hierba que le ponemos aquí va a que se coman, ¿no? Hombre, es una cesta antiestrés. Lógicamente, cuando están picando, hace que la cesta se mueva, y como la cesta se mueve, ellos tienen ese entretenimiento. Eso, además, es una cesta antiestrés, que evita muchas veces el picaje. Es una forma de que no se peleen, porque hay que decir que no es extraño que se peleen los gallos. Eso es algo innato, con su naturaleza. Totalmente. Tenemos que pensar que en un gallinero siempre hay una jerarquía. Pero pasa como en la vida, como con las personas, está el que es el jefe, el que intenta ser el jefe. Claro. Están los cobardes, los valientes, están los pelotas, pero también incluso hay incluso gallos que se sienten gallinas. ¿Sabes que hay gallos transgéneros? Incluso se dejan montar por otros gallos. Pero bueno. Entonces, cuando quieren obtener ese rol dentro del gallinero, y uno quiere ser ese macho alfa, es lo que produce esos enfrentamientos con los picos, con los espolones, y llegan muchas veces incluso hasta la muerte, cuando se están peleando entre ellos. Es decir, que esa jerarquía, el obtener el rol dentro del gallinero, es lo que hace que los gallos se peleen. Una de las razones. Otra razón que nos contaba Ramón es que se suelen pelear los que tienen las mismas tonalidades, pero los que tienen los mismos colores, más o menos. Sí, ¿por qué? Porque en la vida salvaje, cuando vienen del gallu-gallu, que es el gallu original de la selva, que es de donde proviene toda nuestra gallina doméstica, el tema es que ellos identifican a un competidor cuando le ven igual que él. Y no le ven igual por la forma, le ven igual por el color. Por eso, cuando tienes distintos gallos en un gallinero, siempre los que tienen el mismo color son más proclives a enfrentarse entre sí. Es lo que decíamos, es normal que los gallos se peleen entre sí. Hemos visto peleas de gallos, los que más o menos tenemos relación con el campo, hemos visto como los gallos se pelean mil veces. Ya hemos contado una razón, una forma de que no se peleen, de que evitemos estas peleas para que se puedan hacer daño, incluso como dices tú, llegar a la muerte, por ejemplo, estas antiestrés. Pero, ¿qué más formas podríamos tener para que no se den entre ellos? Entenderlo. Y no quiere decir en el lenguaje que te he dicho yo, el kikiriki. Hay que entenderlo. Y lógicamente, cuando tenemos, por ejemplo, los enfrentamientos, sobre todo, se producen cuando tienes gallos, si los tienes solo en un gallinero, normalmente macho, no tienes pelea. Yo incluso, un criador muy avesado, alemán, me contó en su momento que cuando tenemos gallineros y en un gallinero tenemos solo macho, si tienes todos que son jóvenes, imagínate que son de la misma edad, y metemos un gallo mayor de dos años o de tres años, es el que impone la ley y es el que dice, che, que ahí no se pelea nadie. Entre ellos se entiende. Pero van a hacer caso y se dejan de pelear, eso es un truco, ¿vale? Y luego también, como te decía, que existe esa jerarquía, tú enseguida vas a observar cuando tienes en un gallinero quién es ese macho alfa, quién es el que pretende ser. Ese gallo muchas veces hay que apartarle porque es el que está provocando en ese caso las peleas. De hecho, cuando tenemos gallinas es cuando, sobre todo, viene ese enfrentamiento entre ellos, cuando hay hembras. Ramón, muchísimas gracias. Hemos dado algunas pautas para evitar que nuestros gallos se pelen, aunque no os preocupéis, es innato, como decimos, va con su naturaleza. Otra forma, que también contaba Ramón, es tener dos gallineros diferentes, dos voladizos diferentes y un gallo en cada uno de ellos, así separados, también evitamos que se pelen. Y aquí nos quedamos con estos. Criel, qué buenos pollos asados pueden salir de aquí, pequeñitos pero sabrosos. Sí, sí, gracias, Manu. Bueno, cuántos consejos, ¿eh? Nos me quedo con el último, separaditos y cada uno en su sitio para no discutir. Todos los contenidos